Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos abordando el horóscopo 12 signos, enero 2017, comenzando por Libra. A los amigos y amigas de Libra, los marca el sumo sacerdote que ves en pantalla, el rey de basto. Y por supuesto, una carta muy importante como lo es la carta del carro que ves en pantalla. Pero antes de comenzar a hablar de estos aspectos astrológicos tan importantes, tan relevantes, debo de compartir con ustedes una ciencia muy importante como lo es, ¿Qué dice la astrología? Los cielos para enero 2017, para todos los signos. Que este es 12 signos, enero 2017, pero ya la segunda parte, ¿ok? Sol en Capricornio, así como aquel que caminando se quita de encima aquellos aspectos que le entorpecen. Sol en Casa 4, así como aquel que camina por el despeñadero y siente como las rocas deslizan y son frágiles. Pero que repentinamente recupera el equilibrio y logra sentir que ha superado la prueba. Sol cuadratura Júpiter, así como aquel que caminaba por un río y repentinamente todo se secó. Y al abrirse en dos el camino, le toca hacer una maniobra para permanecer de pie y comenzar a reconsiderar la senda transitar. Ahora sí, amigas, amigos, habiendo compartido con ustedes los aspectos astrológicos del mes, me toca compartir también lo que sería el comienzo de esta segunda parte, 12 signos, comenzando por Libra. Que lo marca nada más y nada menos, una carta muy importante, sumo sacerdote que ves en pantalla. Rey de basto que puedes visualizar y por supuesto la carta del carro que ves en pantalla. Júpiter en Libra, así como aquel que es empujado y que una multitud se opone a sus intereses, así tú podrás observar cómo a nivel laboral las discusiones se suben algo de tono y la fuerza personal no te permitirá convencerlos porque simplemente será la fuerza de la razón contra la multitud. Así que a veces toca simplemente sentir el chaparrón y prestar mayor interés a los detalles para la próxima. Como mujer te sentirás a plenitud. Una copa encendida en luz brillará en tu corazón. Así que tu mente también brillará. Estarás preparada para afrontar la adversidad. Pero también podrá ser una fuente importante de inspiración para otros. Cuando se dice Júpiter en Libra, así como aquel que es empujado, ¿cuál aquel? Este, el de rey de basto. Y que una multitud se opone a sus intereses, solo certifica para usted el rey de basto. Así tú podrás observar cómo a nivel laboral las discusiones se suben algo de tono y la fuerza personal no te permitirá convencerlos porque simplemente será la fuerza de la razón contra la multitud. la fuerza de la razón contra la multitud la marca la carta del carro que ves en pantalla. Así que a veces simplemente toca sentir el chaparrón y prestar mayor interés a los detalles para la próxima. Como mujer, se lo certifica el sumo sacerdote, te sentirás a plenitud. Una copa encendida en luz brillará en tu corazón. Así que tu mente brillará también como la mente de él está brillando, certificado para usted. Estarás preparada para afrontar la adversidad, pero también podrás ser una fuente importante e inspiración para otros. Continuamos con Scorpio. Viene a hablar 8 de oro imprevisto y 7 de basto. Imprevisto 8 de oro y 7 de basto que ves en pantalla. Así como aquellos que salen a comer helados en grupo a un centro comercial. Así tú como mujer podrás disfrutar del brillo de estrella que hay para ti al compartir con tus allegados en un buen centro comercial. Disfrutando de un postre para que sientas toda la alegría de la vida que será la bendición de la estrella que drena sobre tu vida. Como hombre sentirás un gran interés por tus ocupaciones. Aunque podrás observar algunos contratiempos que te harán pensar cómo hacer las cosas de una manera más efectiva. Sentirás la energía y la generosidad en tu vida sentirás una gran atracción. Así que otorgar tu mejor sonrisa será algo muy sencillo para ti. Sentirás una gran atracción por las cosas de gran envergadura de la vida. Así que desear disfrutar de una buena camioneta será algo importante para tu autoestima personal. cuando se dice cuando se dice mis amigas que echan las cartas aquí en la tierra ya vieron ya escucharon los cielos y ya saben cómo las cartas van a certificar la información cuando se dice así como aquellos que salen a comer helado eso está certificado para usted por el ocho de oro en grupo a un centro comercial así tú como mujer podrás disfrutar del brillo de estrella que hay para ti al compartir con tus allegados en un buen centro comercial disfrutando de un postre para que sientas toda la alegría de la vida que será la bendición de la estrella que drena sobre tu vida como hombre ¿cuál hombre? este que está aquí siete de basto este hombre que está aquí sentirás un gran interés por tus ocupaciones aunque podrás observar algunos contratiempos solo marcan estos siete bastos que ves en pantalla que te harán pensar cómo hacer las cosas de una manera más efectiva sentirás la energía la generosidad en tu vida solo marca la carta del imprevisto así que otorgar tu mejor sonrisa será algo muy sencillo para ti sentirás una especial atracción por las cosas de gran envergadura de la vida así que desear disfrutar de una buena camioneta ves el carro aquí representado en el imprevisto lo observa certificado para usted por el imprevisto será algo importante para tu autoestima personal con sagitario enero dos mil diecisiete codicia reine basto cinco de espada más que todo viene a hablar reine basto y cinco espadas saturno en sagitario así como aquel que tiene grandes sueños y repentinamente observa como todo se comienza a derrumbar eso lo marca para usted esta carta del desconcierto que ve en pantalla y se cae de la nube en que se encontraba así tú observarás como muchas aspiraciones y anhelos al no tener el suficiente sustento se vienen al piso podrás evidenciar rupturas en artefactos y vehículos lo cual te podrá dificultar un poco los traslados sobre todo vinculados a tu actividad laboral la ruptura lo marca el cinco de espada la cual en un principio podrá abarcar ser un empleado así como él que lleva ese el peso de esas dos espadas en el hombro pero también gracias a tu gran ímpetu personal como hombre cual hombre el que ve en pantalla usted el cinco de espada certificado para usted con mucho respeto porque su tiempo es valioso y usted se merece lo mejor podrás dedicarte a actividades vinculadas con el comercio así que trasladar mercancías y objetos podrá combinar muy bien con tu personalidad como mujer cual mujer ella la bella dama de la reina de basto sentirás una gran inspiración en el hogar así que atender a los niños y realizar las labores de la cocina las podrás realizar a gusto porque una estrella te acompañará desde los cielos para que puedas realizarlas a cabalidad si señor seguimos con capricornio enero 2017 5 de basto sol y la inversión mira la inversión en pantalla puedes ver mira el 5 de basto en pantalla y mira el sol las cartas que te vienen a hablar en este preciso instante capricornio tienes a mercurio en capricornio como hombre la sutileza marcará y así lo entenderás que será la forma para lograr avanzar en tus objetivos a nivel familiar cuál hombre el hombre que está aquí representado por el sol en pantalla arriba entender especialmente a los más pequeños cuál es pequeño ves este niño aquí en pantalla se lo certifica usted con mucho respeto más pequeños del hogar te permitirá lograr avanzar en las relaciones personales así que salir a pasear al parque con los niños bajo tu cuidado será algo que combinará muy bien con la estrella que te ilumina en los cielos cuál estrella esta de arriba del sol lo ve en pantalla con lujo de detalles con lujo de detalles porque usted se merece lo mejor así es sencillo recuerda que esa energía podrás trasladarla a tu ámbito laboral de tal forma que cuidar los pequeños detalles te permitirá mantener el orden en tu situación laboral sentirás un impulso especial por el diseño eso está marcado por una estrella en los cielos eso lo marca también el 5 de basto que ve en pantalla Plutón en Capricornio como mujer marcado por la carta de la inversión que es femenina entenderás todos los atributos especiales que posees así que salir con tus amigos y amigas ves la reunión que está aquí en pantalla será algo que te agrada sentir fortalecida en tu personalidad vamos a continuar con Acuario 11 espada y fragilidad 11 espada fragilidad la ve en pantalla y miren el 11 de espada le vienen a certificar a usted la información con mucho respeto Acuario así como aquel que ha sido envuelto en la oscuridad eso lo certifica para usted carta de la fragilidad que puede ver en pantalla con mucho respeto o en un hueco oscuro el cual es bastante difícil escapar pero que con sus brazos intenta sacar su cuerpo porque en realidad se siente como la desgracia fatal desgracia fatal marcada con la fragilidad y los brazos lo marca el 11 de espada la desgracia fatal se le avecina eso lo certifica la fragilidad así tú podrás observar como hay personas enredadoras en tu entorno que te intentan vender una falsa realidad podrás sentir un deseo de escapar de las situaciones simplemente trancándote en tu cuarto así que el desgano te podrá vencer y aun cuando algunos intenten llamar tu atención para revivarte tú simplemente no les prestarás atención recuerdo que ese interés ese llamarte la atención estaba marcado por la sota de oro que es la que nos trae esos oros en esos momentos difíciles para nuestras vidas impactante orozco debemos de continuar con piscis nos va a hablar piscis nueve de espada templanza nueve de espada y cinco de basto que ve en pantalla así de sencillo venus en piscis como hombre tomar la mano de tu pareja y caminar el sendero que anhelas no te será fácil sobre todo si ella considera que no llena sus expectativas debido a que ella como mujer sabe que vale mucho y que desea una relación que la haga resaltar Marte en piscis así como aquel que decide quitarse las dagas del corazón para comenzar a avanzar con fortaleza así tú también entenderás la importancia de valorarte y continuar esforzándote en tus estudios para salir adelante recuerda que simplemente esa voluntad te permitirá tener la luz para evidenciar las trampas del camino Neptuno en piscis salir a comer a un restaurante con tu familia para desgustar de una pizza te permitirá generar un momento de encuentro en el cual la alegría esté presente recuerda que ellos representan un valioso tesoro para ti por el cual sentirás ese impulso de seguir luchando está claro mis amigas que echan cartas ya saben cuál es el orden que está vinculado la certificación a la información que dieron los cielos el 9 de espada viene a decir viene a hablar de Venus en piscis cuando se dice como hombre tomar la mano de tu pareja y caminar el sendero que anhelas no te será fácil solo certifica para usted el 9 de espada sobre todo si ella considera que no llena sus expectativas debido a que ella como mujer sabe que vale mucho y que desea una relación que la haga resaltar cuando se habla de Marte en piscis no hay duda y mis amigas que echan carta lo pueden certificar en la cajita de comentarios del video no hay duda que se dice y la templanza lo viene a certificar así como aquel que decide quitarse las dagas del corazón para comenzar a avanzar con fortaleza solo certifica para usted la templanza así tú también entenderás la importancia de valorarte y continuar esforzándote en tus estudios para salir adelante recuerda que simplemente esa voluntad te permitirá tener la luz para evidenciar las trampas del camino cuando se dice cuando se dice escuchenme bien Neptuno en piscis eso está certificado por el 5 de basto salir a comer a un restaurante con tu familia así como están todos ellos en pantalla para degustar de una pizza te permitirá generar un momento de encuentro en el cual la alegría esté presente recuerda que ellos representan un valioso tesoro para ti por el cual sentirás ese impulso de seguir luchando está certificado para usted por el 5 de basto que usted ve en pantalla he dicho que este horóscopo es de sabiduría tiene que ser de sabiduría y de conocimiento porque tiene que haber un vínculo de luz que potencie esta luz que tiene que ser fuego sobre fuego porque este horóscopo es de fuego no le voy a caer a mentira son tres tarot son los espíritus hablando son los cielos la astrología este horóscopo es de agüita este horóscopo hace de cristal mentira este horóscopo es de fuego entonces tengo que decir la verdad le voy a mentir que este horóscopo es dorado es del no este horóscopo es de fuego es solar es de puro fuego por eso damos sabiduría que esté preparado para recibir el fuego venga a este camino porque este camino es de fuego cita textual de wikipedia carácteres de las reuniones espiritistas si se compara el modelo espírita con las características generales de los sistemas religiosos más comunes encontramos que la reunión espírita reúne las siguientes características ausencia de jerarquía sacerdotal ausencia de culto a imágenes altares etcétera ausencia de cualquier ritual o sacramento bautismo casamiento etcétera punto fin de la cita textual de wikipedia cuando se habla de las características de las reuniones espírita esto lo certifica la carta de la infidelidad que ve en pantalla y hablando de Alain Kardec gran pilar de las reuniones espírita se presenta en espíritu frente a nosotros acompañado de esta carta si usted en el transcurso del video logra ver este espíritu de Alain Kardec hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para seguir así juntos poder construyendo seguir construyendo vínculos de luz llega Alain Kardec pide permiso para sentarse muestra un anillo de cristal que tiene en su mano está investido hoy en luz radiante que desciende desde un cielo que lo brilla que lo ilumina a él vamos a prepararnos para recibir el mensaje en espíritu que nos trae nada más y nada menos que Alain Kardec nos viene a decir Alain Kardec que hay caminos en la vida muchos caminos muchos senderos que aparentan estar iluminados pero que pueden estar llenos de vaqueros que intenten quitarnos todo el botín así que la prudencia en el sendero es importante que aun cuando aparente en el principio estar iluminado el camino en medio del camino puede estar ensombrecido por aquellos que intenten quitarnos todo en la vida por eso la humildad en el tránsito durante el camino durante el sendero y la prudencia nos viene a decir el espíritu Alain Kardec debe de ser fundamental cada día para nuestra existencia alzar los cielos para conectarse con la luz de los cielos debe ser una prioridad de nuestro espíritu de la práctica espiritual para que nuestros ojos se puedan iluminar cada día sentir la luz de los cielos una vez que hayamos alzado nuestro brazo a los cielos sentir la luz en nuestras manos porque el espíritu al alzar nuestras manos a los cielos el espíritu santo llegará a nuestra vida para bendecirnos Alain Kardec impone hoy su mano encendida en luz sobre nuestras mentes para que podamos seguir brillando bajo la bendición del espíritu santo en este camino espírita que nos hemos trazado donde los espíritus intervienen los cielos los astros el mal el bien que es un sendero donde ambos caminos no se observan el mal y el bien porque si decimos solo el bien yo les estaría ocultando una verdad de la vida y cuando les toque enfrentarse a la otra parte que es la oscuridad no tendrían las enseñanzas espirituales necesarias espírita para enfrentarlo entenderlo y más que enfrentarlo canalizarlo adecuadamente ¿lo sentimos bendecidos? si esto es una super bendición que tenemos hoy me gustaría saber si durante el transcurso del video te logró observar el espíritu que nos acompañó Alan Candé asociado a esta carta de la infidelidad pero también me gustaría saber si lo expresado por las cartas entre otras el 5 de basto y el 9 de espada representó para usted un momento de fortaleza para su vida eso sería muy importante para mí para seguir compartiendo vínculos de luz porque recuerden ya somos más de 5.000 suscriptores 5.500 suscriptores 5.500 estrellas brillando en el firmamento pero tenemos la promesa una mano celestial nos ha dicho de que seremos más de 10.000 suscriptores que les parece una gran bendición no una belleza como dicen mis suscriptoras italianas recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos